estimados como les va soy maxi bueno vamos a empezar a revisar fuentes conmutadas les explicar cuando una fuente conmutada voy a tomar este caso que es pequeñita y algo simple de un cargador de móvil con usb estas son las más estándar las que más van a romper las que más van a ver cómo revisarla o cómo empezar a revisarla en primer lugar lo que tienen que hacer por un tema de seguridad por acá trabajamos con tensión de acuerdo es colocar en corriente continua el multímetro y medir el capacitor fíjense el capacitor principal siempre tiene la parte caliente que es de este lado toda esta parte tiene tensión alta así que tengan cuidado está desenchufada ahora no va a tener nada pero el capacitor este y este pueden que tengan una pequeña carga y eso les puede dar un lindo calambrazo no entonces como verificamos esto normalmente muchas fuentes tienen una resistencia en paralelo el capacitor que lo va descargando pero no podemos fiar esa resistencia porque se puede romper entonces antes de tocar nada con las manos ponemos en continua el multímetro y medimos el capacitor no está marcando 2 volt o sea ponemos al revés para que no sea negativo pero fíjense 2 volumen nada y el otro que es este a ver 2 volt también o sea ya podemos tocar tranquilo que no sucede nada bien entonces nos encontramos con una avería como comprobamos primero y primero que nada vamos a comprobar si es fusible y los cables y esto funciona y vamos a ir a la entrada de la alterna ya tenemos acá los dos cables de entrada ponemos el tester en continuidad al multímetro en continuidad y tomamos uno de ellos y probamos ven este no es el otro ahora tomamos el otro el otro de la entrada de 220 volts y vamos la otra entrada alterna ahí está perfectamente ven este pasa por el fusible entonces con esto comprobamos que no esté malo el cable y que el fusible que está acá este caso en el baristor pero si lo tuviera también podríamos comprobar porque el baristor se pone en corto y nos marca este error no algunos baristores estallan y se ve a la simple vista que explotó que eso es una después vamos a encontrar otras fuentes pero si alguna vez se encuentran con un fusible que explotó el baristor seguramente pero también tienen a ver ambas cosas y muy probable pueden de rectificador bueno ahora que venimos en la alterna que vemos que está bien que llega bien hasta acá tenemos que ver la salida del capacitor como está ya en los diodos estos diodos y como comprobamos ponemos en continuidad y ahí tomamos el capacitor fíjense que no va a marcar nada ven sólo pongo al revés y posible grande un pip ven un pip corto porque se cargó le damos vuelta es un pip de vuelta van a ver ven eso se vea que el capacitor de 10 microfaray o que tiene acá por menos funciona bien ahora vamos a comprar el puente rectificador colocamos en modo diodo y colocamos digamos la parte negativa de en una de estas puntas y por una tiene que marcar ven un diodo y otro tiene marcar nada si vamos al otro va a ser lo mismo pero al revés ven ahora damos vuelta a esto insertamos con positivo de este lado y no tiene marcar al revés un diodo y el otro va de marcar acá ok con esto comprobamos que los cuatro diodos que están acá adentro funcionan y el capacitor también o sea que si yo a cambio 220 volts me iba acá voy a tener 300 y pico porque está rectificando esta parte está funcionando bien ahora si identificamos que el parte primaria funciona tenemos que el oscilador si está funcionando y como lo comprobamos o sea prácticamente acá hay un transformador chopper que tiene 1 2 3 4 o sea tiene dos secundarios porque un secundario y perdón primario un primario es para trabajar con esta bobina es lo que es secundario de baja tensión y la otra bobina es para alimentar el integrado que está acá que a su vez es un mosfet para comprobar eso tenemos que enviar tensión por aquí y lo vamos a comprobar pero antes que nada de enviar tensiones y probarlo tenemos que probar si la parte baja atención tiene algún problema entonces como lo comprobamos bueno ponemos en modo continuidad de vuelta al multímetro tomamos en el negativo la salida que es ésta en este caso y juntamos con el positivo que es éste no marca nada ven eso quiere decir que no tenemos un cortocircuito bien hay carga el capacitor al revés perdón así un capacitor de la salida en cortocircuitos no hay si acá marcará cerrados haría esto significa que hay algún problema con los diodos que son estos los shot que están acá y podemos comprarlos también ponemos en modo diodo y probamos estos fíjense que es un shot y porque está marcando 160 mini voltios a la pérdida es muy baja y al revés también en este caso los pruebas al revés de una forma u otra y dan igual porque esto son que están puestos al revés en uno el cató para acá y dando para este lado ven tan puestos de esta manera y la bobina o sea la parte de baja tensión no tiene nada está funcionando y la de alta también está esta fuente en realidad funciona bien pero yo quería explicarles cómo revisar entonces si vemos que en la fuente secundaria en la parte secundaria no tenemos un cortocircuito y en la parte primaria hasta acá tenemos tensión podemos comprobar si está oscilando el transformador el chopper y como lo comprobamos bien en esta parte ponemos el multímetro en la parte de voltaje alterna y acá seleccionamos la opción de hertz ven que dice hertz entonces damos tensión esto es una serie ahora les explico para qué es y yo pongo por ejemplo positivo acá y el negativo en el chopper fíjense 1,2 kilohertz en la fuente está oscilando esto es una fuente económica va a un kilohertz es algo ruidosa digamos pero para cargar un usb va bien hay fuentes que van un poco más rápido ya tendría que ser 10 15 20 kilohertz 100 200 dependiendo de la fuente no pero bueno acá tenemos ya hemos visto que está la parte de 220 volt está oscilando si medimos acá en voltaje de continua en la salca que ahora tenemos 300 y pico de volven 298 entonces la fuente está funcionando en este caso vamos a poner que la parte de alta funciona a nos queda medir la baja seguramente si prueba acá está fuerte estar funcionando me va a marcar voltaje correctamente a ver si funciona ven porque esta fuente está funcionando pero lo que les explicaba era que siempre tienen que mirar que oscile si no oscila porque la parte de algún integrado o algo está o sea en este caso tiene un integrado que a su vez es oscilador que a su vez es mosfet pero también puede que esté separado como les muestro que le voy a mostrar después yo les voy a explicar solamente esta fuente una vez que comproban que esto oscila bien o sea lo que está acá en el chopper para este lado tiene que funcionar ok porque antes si comprobamos que no había cortocircuitos porque andaba ahora hay una tercera prueba para hacer que miren lo que es aplicar antes que nada vieron que yo les mostré recién que acá había 300 voltios bueno yo voy a apagar la fuente ahora y miren lo que va a suceder porque no pueden tocarla fíjense 240 220 bien esta fuente afortunadamente tiene resistencia en serie lo que hace es descargar en descargar los capacitores una vez que se desconecta aunque el capacitor acá es muy chiquito que es 10 microfaradios les puede dar un calambrazo si lo tocan así les puede pegar un buen calambrazo y la parte de alta de baja tensión si por ejemplo miden acá está oscilando y el rectificador está bien la parte de baja tensión no tiene muchas cosas que puedan dañarse suele estar inflado este capacitor oeste que son los de filtrado fíjense que acá es bien plano esto se miran de costado en que es plano bueno cuando el costor se pone malo digamos se infla esto el triangulito sale para afuera como en punta queda como hinchado acá y ahí se nota que el capacitor está explotado o está dañado cualquier capacitor lo va a tener esto también ven en este tiene cuatro lo ponemos recto así terminamos de recto y va a ver que no está lo mismo por abajo ven que abajo está derechito bueno esto suelen inflarse y es como que se levanta así va porque lo ven que está inflado y hay que cambiarlo porque probablemente midan acá que hay cinco voltios en este caso pero el capacitor estar hinchado cuando le ponen una carga no puede rectificar y empieza a fallar en vez de darle 5 volt le tira 4 3 estas fuentes como no tiene retroalimentación si se dañe el capacitor este empieza a tirar cualquier voltaje por acá no y lo que se puede dañar bien son los shot y que es lo que suele pasar los shot y los capacitores la bobina es casi imposible esta prueba en la si quieren medir continuidad pero la bobina nunca se va a dañar y el chopper bastante difícil también yo les comento las cosas que se dañan siempre es normalmente es los shot y los capacitores diría en primer lugar que los capacitores casi los ven así los ven un poco inflado los sacan y los prueban aparte medirlo en placa es algo complicado no con un capacímetro lo colocan acá y como están en serie con el diodo y el negativo de este alguna otra resistencia por acá de drenaje puede que les marque cualquier cosa ya no pueden medir un capacitor en placa bien medido si quieres unas cosas bien hechas tienen que quitarlo pero lo van a ver simplemente si lo ven así hay que cambiarlo fíjense que este es color verde a ver si lo dice en algún lado pero debe ser luego es si ven si cuando son color verde dice low acá dice low bueno esto significa low sr no pueden colocar uno de estos negros está por más que diga 105 grados y diga 10 microfarad o 35 volt lo mismo no es igual porque low sr significa que como acá oscila mucho y muy rápido esto tiene tener un sr muy bajo para que funcione correctamente si no les puede marcar cualquier voltaje entonces si van a quitar un capacitor de estos tienen colocar uno de mil microfarad o por 10 volt igual puede ser de 12 volt puede ser de 15 voltaje puede ser para arriba microfarad o no lo cambien está para arriba no haría nada pero no no es aconsejable pero fíjense que diga low sr está porque el sr se acuerdan que les mostré en un vídeo de lo que la serie de resistencia equivalente si no ponen la misma resistencia sería equivalente en el capacitor ponen uno común de estos negros que no dice low sr por ningún lado puede funcionar pero es probable que tenga alguna falla o dure poco tiempo no lo coloquen igual que la temperatura fíjense que esté de 105 grados siempre respeten eso esto lo que más se daña lo mismo con este también se puede inflar estos dos que son los de la fuente de alta tensión esto cuando lo ven acá miren con atención que ven que es como gordito esto no es una resistencia esto es una bobina cuando vean este tipo de colores hasta codificación así es la misma que para la resistencia expresión bobinas bien las prueban y les va a dar continuidad como con el multímetro no hace falta sacar la bobina para probarla con un lsr reparar cuánta industria tiene porque la bobina no pierde industria ni se cambia nunca esto es se abrió y estalló y la van a ver porque está rota pero va a ser difícil que encuentre una bobina rota al igual que el chopper el chopper se quema muy poco vuelven los y quieren si miden entre el primario acá el primario miden tienen que tiene dos bobinas para ver que tienen la resistencia cerca cercana a 0 vamos a mirarlo por si las dudas miramos un primario ven 0 miramos el otro que es éste la hija todos son ven este es un poquito más grande porque es el transformador digamos que es el que oscila pero siempre rondan entre uno o dos más que eso no y el secundario que es esta parte la medimos acá ven 0 normalmente nos va a marcar siempre bien otra forma de probarlo es otra forma de comprobar también que transformar no tengo cortocircuito es en cualquiera de sus patas del secundario con el primario no tiene que haber nada ven nada si hay tensión acá es porque el trafo chopper se puso un corto y está en unidad las espiras pero es bastante difícil estos trafos no suelen dañarse es raro yo no me encontré con estos daños me encontré una sola vez uno de mil fuentes que reparas vas a encontrar uno pero es difícil bueno seguíamos entonces revisamos los capacitores también la bobina esta tiene tener continuidad la ponemos acá añadimos no tener cero porque es una bobina tiene continuidad los dios lo revisamos entonces la parte secundaria está bien la parte primaria que es también lo mismo es revisar el puente rectificador que se pide que hay cuatro dios lo rectifican los prueban si se animan con cuidado colocan lámpara serie acá nunca enchufado directo es nunca la lámpara serie esto es lo que hace miren si yo hago así hago un cortocircuito no sucede nada en uno que es una luz que está acá arriba que no la ven ven les muestro pero a ver bueno ahí está ven ahí tiene una lámpara cuando juntos los cables enciende ven siempre utilicen una lámpara de serie de prueba nunca lo enchuf en directo bien fíjense que hay un vídeo que está en mi lista que dice cómo utilizar lámpara de serie de prueba a la vez a la vez en este taller tengo un transformador de 220 a 220 para que yo cualquiera de los dos polos que toque no me haga nada al menos que toque los dos juntos pero es bastante difícil para saltar el disyuntor que también tengo aquí siempre cuiden sus vidas recuerden que sus manos hay una sola no hay repuesto está no se pueden reparar ni cambiar nada bueno como les decía ya comprobamos la el puente rectificador este capacitor lo verificamos que esté bien que esté bien y cuando medimos acá tiene que haber 300 volt más o menos en el caso que acá entre 220 si hay eso porque el capacitor funciona si lo ven inflado lo sacan y lo proban con el capacímetro ahora les explico cómo y acá suele haber una resistencia algún diodo pero es difícil que se quemen y este integrado es un controlador y a su vez un mosfet si se fija en el modelo en internet yo ya lo busqué pero lo buscan miran el modelo y se van a fijar que es muy fácil buscar en internet porque cuando colocan el modelo en google les aparece enseguida old data sheet o cualquier otra página le va a decir el controlador de fuente switching y se fijan adentro y tiene un mosfet y un controlador entonces evidentemente es eso no que hace todo pero para comprobarlo bien es nada más colocar el multímetro en modo de corriente alterna y presionar el botón para que marque hertz y ahí van a ver que oscila 1 2 3 4 5 este multímetro soporta hasta 100 kilohertz es más que suficiente para cualquier fuente conmutada puede haber más de 100 kilohertz y puede haber pero es raro bueno ahí tenemos que usar un osciloscopio pero yo lo que trato de enseñarles es cómo reparar una fuente simple con elementos simples no poner un osciloscopio acá porque los escopios no lo tiene cualquiera y es caro pero va a ser lo mismo le va a marcar una onda cuadrada y va a decir 101 kilohertz o lo que sea acá les marca nada más los hertz pero bueno revisamos el mosfet hoy controlador funciona y le ponemos nada que revisar porque la bobina de esta que está en serie con estos capacitores que es como un filtro más el fusible lo realizamos cuando entramos por acá está siempre revisamos estos dos que no estén en corto o sea en corto no está en la fuente no no va a haber un digamos una explosión y después que haya continuidad acá entre este y este y este y este digamos acá ven entonces comprobamos los cables comprobamos la bobina comprobamos el el fusible todo de una sola vez y al colocar en el chopper los ciclos en el ciclo por segundo digamos con hertz vemos si está oscilando si marca un kilohertz 2 5 10 o lo que sea es porque está oscilando y ahí sabemos que esta parte funciona y la secundaria lo mismo revisamos los shot key y revisamos el capacitado estos capistores y este escapacitor es difícil que se dañen es un caso de seguridad que está conectado entre las dos tierras que separan ven que está la tierra del lado frío y la tierra del lado caliente este capacitor en realidad no es difícil que se dañe no a ser de lo revisen pero pueden verlo también si quieren si lo ven dañado a la vista se van a dar cuenta que está explotado no pero bueno así funciona y como última cosa vamos a suponer que encuentran un castor inflado da señales de que está roto eso no hay mucha ciencia pero si quieren comprobarlo igual porque quieren aprender vamos a tomar un capacitor cualquiera este momento que es mucho pero éste ven que es de 4 no tener microfaradios por 35 volt colocamos esto un capacímetro fíjense que hay marca diodos tocamos una vez este y nos va a marcar capacímetro bien tomamos el capacitor podemos tocar con una mano uno pero el otro no podemos tocarlo por si no va a marcar la frecuencia errónea esperamos y ahí nos marca 460 microfaradios este de 470 más o menos está en valor a medida que se van poniendo viejos va bajando el valor no y esto es nada más así es la fuente conmutada como revisar lo principal esto es como revisar la fuente conmutada simple les agradezco mucho por escuchar y ahora vamos a seguir vídeos con fuente un poco más complejas muchas gracias gracias